La profesión de la Santa Veracruz 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 Abre en el pertenezo la cruz y los faroles de la junta general de coferrías penitenciarias de Santander. Valiosas obras de arte realizadas en motrín por el orcebre del Imperio Aragón Sánchez a finales del siglo XXI. Avanza a continuación el estandarte de dicha junta bordado en broma con el pertenezo encarnado y en el centro del cual figura el emblema de la junta general de coferrías constituido por una cruz cotizada y la corona de espinas circundándola. Y las palabras, juntas de cantarías, cantarías. Estandarte que fue realizado por las Madres Caísas de Castillo Lentes con aspecto de la provincia de Puntos. Precisamente este estandarte ha sido restaurado por completo también sus marales o barras planteadas de cara a esta Semana Santa del año 2016. Estandarte que fue realizado por las Madres Caísas de Castillo Lentes con aspecto de la Junta de Coferrías. Gracias a todos los wayneos de la Savardía que están esperando por la Junta de Castillo Lentes con aspecto de la Junta de Estado. Y también de las lecturas que no han dado cuenta la lectura de la Junta de C ноzcador Lentes con ¡Vamos, chiquillos! En primera fila y haciendo un concetro, figuran los leones de la sanidad de los dolores, la margen, la inmaculada, la esperanza y la paloma. En la segunda, los de las cofradías del desdobrimiento, la guanina, la pasión, el santo en tierra, la gracia, el amor y la margen. Como de costumbre, la primera primera idea de mujeres de la tierra en esta frase, es la sucompradía de la sanidad de la sanidad de los dolores. Y por fin, en el que nos generamos el gusto de los padres pacientes, en su sentido, el señor de la sanidad de los dolores, el santísimo Cristo de la Biblia y de la señora de la amargura. Como he dicho, esta hermana tiene su sede en la iglesia para los padres de San Luis de San Martema de los padres pacientes y profesionan en la tarde de hoy, acompañando al paso de la sanidad de los dolores. La truco, signo a mi seminal de los dolores. La truco de Cristo, trocó el gran número de los dolores. Los que nos van a acercar a los alumnos. ¿Qué tal estas en la operación? Comentemente. Con la acción. Con la acción. Con la acción. Con el diario juzgó. Con el diario juzgó con la colonia. Con la acción. Con la acción. Con la acción. ¿Qué tal estas en la operación? Como de nuestros amigos. Gracias. Gracias. Y los demás pasos son todos ellos representativos de la pasión de Cristo, partiendo de la oración en el resto de los amigos y llegando hasta Cristo amado en Cristo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 yo todavía estuve con él para así en un barco La verdad es que había tenido que reivindicar lo que nos guarda, esto es que por hoy, yo he visto un vídeo de plástico, ¿cuántos muertos hay al año de eso?, 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 ¿eso te degolla? En 1982 pasó a ramacar en la pandemia de los fascinistas, donde estudiante la psicofadía de la nación, su paso de emprendimiento, conocido a nivel popular como el beso de cunas, se estrenó en 1947 y fue realizado por las escuelas adhesivas Cresajea de Paredona. Jesús es besado por Judas, vendido y entregado mediante el símbolo del cariño, mediante un beso, mientras unos militos romanos se aprestan a detener al Señor. Parecen escucharse las palabras de Cristo, Judas, con un beso, ni entregas. El grupo escultórico profesiona sobre un trono de estilo gótico en manera tallada y dorada, que realizó el premista Santiago Lara Molina en 1993, y que fue adquirido por una hermandad hace dos años. Es escoltado por gobiernos voluntarios. Los gobiernos voluntarios han estado muy unidos a la confratería de La Paloma desde los orígenes de la firma en 1946. ¿No se pasa? Sí... Los soporte... ¿Una empresa mejor toda la fauna? Ya no se va... 5,5 Es que nos estamos pasando Te llevo más tiempo pasándolo mal La siguiente presidencia El Sagrado Descendimiento del Señor San Felipe Apóstol Establecida en la Iglesia Parroquial de San Francisco Fundada en el año 1946 Por el Premio de Alimentación de Santander Va encabezada por su estrendido estandarte En el que figura el emblema de la hermandad Bordando el moro y plata sobre el perciopelo ganado El tema que recoge la cruz con el sonario A ambos lados de la misma Un pan y un pez Recordando la multiplicación milagrosa de los padres y los padres Abajo el corazón de la Bíblia Atrapesado por la espada Todo ello va rodeado por las palmas del martirio Y rematado con corona de aria La ciudad de Descendimiento nació como federal De la de la Virgen de los Radones En el cortejo profesional de hoy Acompaña al paso del evangelado Una espléndida de la imagen en magia callada Que realizó el artista calabrieno Pinto de la Iglesia Y de forma activida por la Junta General de Comunidades Comunciales de San Francisco El año 1948 No ha dicho que va a ser raro En esta escultura es evidente la influencia De la imagen de la Junta General de Abla De la Junta General de Abla Desde el lejano siglo XVI La definitiva imagen fue sustituida a momentos del siglo XIX Por una de mejor realidad La cual, a su vez, quedó sustituida por otra en el año 1893 Destruidas en el año 1936 Ambas estrellas Se amplió la actual Como he dicho ya En 1948 ¡Vale! El tiempo inquieto Que las turmas Tenía insistentemente Que Jesús Lo mandó a portato Atado a un collendo Para luego Presentarlo así El día destrozado nuevamente ante el vuelo, intentando que el pueblo y los atendentes se apialasen de él. La escena de los aportes es una de las que más son movidas siempre al pueblo de la ciudad y en todas las poblaciones de los ángeles, figuran el paso que se conozca en este ministerio. ¿Aquí no es algo el ámbito de él? ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Cuándo? ¿Cuándo le pillaba en los baños? La madre de la guasa. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. La imagen que se ha quedado es un punto a lo largo de la ciudad. ¡Gracias! 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 su modo crucificado que lleva el título de Jesús de la Cisenicordia en su primera palabra y que ha realizado la artista Santandería, el masón de Biblia, hermana de la pandemia. En la tarde de hoy, sin embargo, acompaña al paso de El Señor de la Cisenicordia, una admirable imagen de Jesús, cargado por la cruz, camino del Calvario, que fue realizada para la antigua veneraria orden portela de San Francisco en el año 1915. Fue regalo de una donante anónima, Cristiano Biblia, Sobrino Madero del Cero, en los talleres martelo de Scenicordia, Biblia y José de Baxcaña. Llaman la atención también a la fe de la República, formada en filo de oro sobre el campeonato morado, que data de los dos, el inicio de los dos, el año pasado, 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 el año pasado. Aquí se ve bien que hay que ver con la fertilización. Aquí mismo se ha incorporado con la capa de tertio primer. Y así veo en las 19 cuentas tangibles, que se echó en la vida de la chиль kiedy al mes Se le meten para allá, son los colinas. 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 el video a las redes, primosamente los que le llevaban, tomiendo el odio que ha seguido al barrio, echaba en manos de simbólicos mirena y por el día del rato, y le obligaron a ayudar al señor, cargando al barrio junto a él. Precisamente este pase de Jesús, ayudando por el cine, que fue realizado por el artista catalán José José para la Semana Santa Santa de Lina de 1947, fue encargado por la niña desaparecida compañía de las industrias que integraban sanitarios médicos, enfermeros, practicantes, etc. No eligieron este pase por capricha, sino porque querían fuerzas representadas en la figura del pirinero, ya que, lo mismo que este, ayudó al señor a cargar por la luz, hasta llegar al barrio, los médicos, los enfermeros, los sanitarios en general, ayudan al enfermo, a simbólicos encontrar, o por lo menos, le ayudan a hacer la paz de manera, comparten con él, que, lo empezó al barrio, físico, el blusos maravilloso. Este es como el que la vaga se parta, la pasión se consigue y recibirá fuera de la luz, el deszalabreye, la preservación del retó, el deszalabreye es el deszalabre, el deszalabreye es el deszalabre, el deszalabreye es el deszalabre, la arthritis, ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y, por lo tanto, una de las más jóvenes, entre las que se desfiguran las profesiones, pero ya cuenta con una familia, en el final del cuarto de siglo, y viene a casa la provincia altruana, por su propia barca, con los retos y natores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 stergram Toros. la Corona, el Pueñal, el Palio, etc., a lo largo de la década de los años 40. Tanto el Toros como el final de la Corona y el Palio se deben a los febres, érie Lomito, darés, yalmera, que era también hermano de esta tronaría. La de la Virgen de Francia. en la edad de 1943. El palio vino a estrenarse en 1946 y ese mismo año también la artística mesa profesional donde están representados en óvalos, en alto revierro, en metal, los siempre dolores de Nuestra Señora. Domingo Mucientes fue igualmente el autor de la magnífica candelería que porta el paso y que se adquirió mediante una subvención cultural, lo mismo que los candelarios esguidos que se delegan a la casa broncear. Llama también la atención en el paso de la Virgen de los Dolores el magnífico manto bordado en hilo de plata dorada sobre el perciopelo negro de 28 metros cuadrados de superficie que pacientemente bordaron las madres adoratrices de Santander entre el año 1944 y 1946. Gracias. Gracias. Como es ya tradicional, en las profesiones de Jueves y Viernes Santo, la imagen de la Virgen de los Dolores es escoltada por miembros de la Policía Nacional. Gracias. 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 Como es tradicional, detrás de la hermandad y del paso de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, cierra la profesión, la Banda Municipal de Música de Santander, veterana institución musical con ciento y pico años de antigüedad y que siempre ha colaborado con las profesiones de la Semana Santa Santa Merida participando no solo en Jueves y Viernes Santo sino también en Domingo de las Marcos y en Domingo de Pascual y en tantas otras ocasiones en que se requiere su cultura. Termina así la profesión de la Santa Merida Cruz y Pasión del Señor del año 2017. Tan solo resta concomandarles a asistir mañana a partir de las ocho de la tarde a la profesión oficial y general del Santo Entierro en la cual figurarán igualmente las doce penitencias en el Santar de Lvinas acompañando a un par de 23 pasos sóluales ... ta por ti Eh ¿has visto? No te cuides a nadie Mejorate la boca Hensos numbers Jijijí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!